Música Bueno, llegamos al parador La Banquina, estamos con Eric, que nos, bueno, le pedimos probar algo típico si uno viene a la playa, en un parador buscar algo que tenga un fruto de mar, ¿no? Claro, justamente, nosotros acá lo que vendemos es en Conito, vendemos rabas, cornalitos y bastones de pescado son todas las cosas de mar que tenemos para vender Bueno, ahora nosotros en un ratito, cuando terminamos la nota, vamos a probar a ver cómo lo catalogamos a esto, ¿no? Contanos, aparte de, ya sea, cornalitos o rabas, ¿qué otras cosas se pueden comer acá? Y aparte de las rabas y los cornalitos, también vendemos papas fritas, hamburguesas, milanesas o panchos también Bueno, este verano fue bastante concurrido, ¿no? Sí, la verdad que sí, la primera quincena de enero vino un montón de gente Lamentablemente, lamentablemente la segunda quincena No, pero el tiempo no acompañó No acompañó el tiempo, mucha lluvia, mucho viento pero por lo menos se mantuvo un poco el movimiento Bueno, y contanos, la gente que viene, ¿qué es lo que más se elige comer? Y por lo general, tenés al que viene y pide rabas que viene y pide únicamente rabas y cornalitos o también tenés los que piden papas fritas Tenés un poquito de todo, tenés de ambos lados Bueno, y ustedes que son unos especialistas en lo que tiene que ver con la pesca del audaz que prácticamente lo sacan de un lugar al otro, ¿no? Claro, justamente, de lo que sale directamente del mar los chicos nos lo cortan ahí un poquito y nosotros lo preparamos acá en el parador ya fresquito todo Bueno, le contamos a la gente que también puede venir y comprar el pescado para llevárselo y cocinar a su casa También, también tienen el puesto de pesca que tienen para comprar el pescado crudo tanto la raba y el cornalito los chicos se lo preparan crudo y eso pueden cocinarselo en su casa Así que bueno, si tienen ganas de cocinar pueden pedirlo acá crudo y si no, tenemos acá a Eric, el especialista que se lo va a llevar preparado para su casa Claro, justamente Contanos los horarios que manejan ustedes Y nosotros estamos de 8 a 8 por lo general depende si el día está un poquito más lindo por ahí nos quedamos un toque más y si está feo por ahí cerramos un poco antes depende del clima y de la gente que haya Bueno, y esto a cualquier momento del día, ¿no? La cocina está abierta después de las 12 del mediodía ya empezamos con la cocina Desayuno raba, ¿no? pero ya para el almuerzo Justamente, después de las 12 ya empieza la cocina ya tenemos rabas, cornalitos y todo lo demás Bueno, entonces los invitamos acá a la banquina de las 50 con las mejores rabas y cornalitos y los bastones la próxima ni los bastones de pescado será la próxima justo ahora no tenemos porque es lo que más se vende Bueno, bueno, todo fresquito vamos a probar entonces